Un centenar de obras que van desde los años 50 a piezas actuales aún en proceso de elaboración. Ese es el amplio camino que recorre la retrospectiva del pintor y escultor Antonio López, que se podrá contemplar a partir de este viernes en la Fundación Bancaja de Valencia. Se trata de una panorámica de la producción universal, pero a la vez esencial del maestro del realismo. No es una pintura realista, en el sentido de contar las cosas tal y como el ojo las ve. Hay otra cosa. Entonces esa soledad que tiene va unida a mi forma de trabajo, a cosas muy profundas, del sentimiento. La muestra que ha contado con la colaboración del artista y de su entorno familiar próximo, acerca al público el proceso creativo e incluye algunos de los principales cuadros y esculturas en los que se encuentra actualmente trabajando en su taller. Así como obras en proceso que ha querido mostrar al público. Han sido mis espacios donde ha transcurrido mi vida y yo creo que el arte normalmente se ha hecho, el arte que representa el mundo real, objetivo, se ha hecho donde esa persona hace la vida. Además, por primera vez ofrece la posibilidad de ver una muestra compartida con la pintora María Moreno, compañera de vida de López, fallecida hace unos meses. Con motivo de la muestra se editará un catálogo con la reproducción de las obras expuestas acompañadas de fotografías del montaje del proyecto expositivo, así como de una cronología de exposiciones y recepción crítica de Antonio López.